Pues, que estén disfrutando estos sagrados alimentos, claro que sí, DJ. ¡Suscríbete! Y al sentirme ya rodeada de mariachi, me acordé de sus canciones preferidas, les pedí que me tocaran cuatro copas, y aquella su canción un mundo raro, luego vino el rey, la misma mancha sopla, y medio fuerte les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué morracha te recuerdo, si en tu juicio nunca vives en tu mente, puede ser que ya en el fondo no es muy hondo, solo viva, solo viva, vos querés ser. Mi señor. Y me acordé de aquella vez que enamorado, al mar y así le pedimos muchos sones, los cantamos, los bailamos y vibraron. Yo no sé por qué morracha te lo cuento, si en mi juicio nunca vives en tu mente. Puede ser que ya en el fondo no es muy hondo, solo viva, solo viva, solo viva, vos querés ser.